para todo el mundo estoy en un vídeo que vamos a hacer unas cositas con las perlas muy pareña no? por no sé si esta padre porque va a ser de volcroft es temo que no se vea un vídeo y en verdad se me apetecia no se vea uno desde el de zombie así que vamos a empezar a grabar y la primera parte en realidad quise subir uno de minecraft porque como se llama esto me gusta mucho y conozco mucho esto ahorita sin ningun fail sin ningun error si la gente que quiere hacer esto si esta muy muy divertido pero este lo 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 malo es que muchas veces se te pasa a caer a caer o se te pasa a caer que miren tengo caer miles miles nooo no las prepare como les dije antes pueden adelantar si quieren pero los verdaderos 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 son los que se quedan pances y en un momento vamos a ir poniendo en los desiertos que van a ser estos van a decirme seguro alguno en comentarios ahorita mientras estoy grabando como es que lo voy a hacer poner a hacer es que hay otra forma para poder verlo si lo puedo hacer y tengo una forma pero acá tengo una foto de verlo así que ahorita vamos a seguir en paz así que ahorita vamos a seguir en paz así que si les gustó el video suscríbanse y ya saben voy a volver al repetir para más videos de esto o de otra cosa pongan S J L B en mayúsculas no escriban en mayúsculas no S J L L B va en mayúsculas apretan la balita espaciadora y ponen más por escrito en mayúsculas y listo pues ahorita falta la parte donde vamos a planchar para que quede bien liso primero se va a poner con papel en sal y abri a a a y a 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 Cuidado. Es muy lento para que si se me mueve una pieza, este es el otro hoyo. Es muy guiado para ponerlo porque está bien caliente y a veces lo vamos a levantar. Mucho esto tiene que ser como espiado. Mucho cuidado para el pie. Ahí está ya esto de la parte tercera. Ya sé cómo ya queda. Y está muy, muy hirviendo. Por esa razón, lo voy a despegar. Con mucho... Con mucho... Cuidado. Tienen que hacerlo cuidadosamente, pero con la pieza. ¡No está! ¡Bum, bum! ¡Uy, mira! ¡Epic fail! Y ahora sí con eso terminamos el video con mis patitas de Minecraft.